El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia presentó este miércoles la Comisión de Veduría Ciudadana, el que se encargará de supervisar la transparencia en los procesos de compras y contrataciones. La directora ejecutiva de INAIPI, Besaida Manola Santana, resaltó la importancia de eficientizar el uso de los recursos públicos destinados a los servicios integrales de la primera infancia. Desde la sede hasta cada uno de esos centros, que haya transparencia, que haya puritud, que haya decisión en ese cuidado, que haya humildad de entender que el poder se ejerce de la manera en que usted puede darse a cada una de las personas con las que vive, con las que trabaja, quienes lo necesitan. La Comisión de Veduría del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia estará conformado por Darwin Caravallo de Educa, los pastores Guarionex Corona y Feliciano Lassen Custodio del CODUE, Aurelio Enríquez del CDP y Nelly Bonilla de la Asociación de Profesores.